Soy puerto Soy puerto abandonado En aguas del olvido Soy cielo sin tinieblas Soy fogata sin luz ¿Por qué no vienes nunca? En barco de esperanza Con lágrimas de sangre Lloro mi soledad Señor, señor ¿Por qué me abandonó? Si solo con sus besos Con sus tiernas caricias Feliz me siento yo Señor, señor ¿Por qué me abandonó? Si solo con sus besos Con sus tiernas caricias Feliz me siento yo Soy puerto abandonado En aguas del olvido Soy cielo sin tinieblas Soy fogata sin luz ¿Por qué no vienes nunca? En barco de esperanza Con lágrimas de sangre Lloro mi soledad Señor, señor Señor, señor ¿Por qué me abandonó? Si solo con sus besos Con sus tiernas caricias Feliz me siento yo Señor, señor ¿Por qué me abandonó? Si solo con sus besos Con sus tiernas caricias Feliz me siento yo Feliz me siento yo ¿Por qué me olvido? El Señor ¿Por qué me abandonó? 조iz